Como en el canal, que no existen las alegrías y yo Tú le darás la razón, tú siquiera me es la huelga De tu mamá, de tu mamá, de tu mamá, de tu mamá Para la mujer del sabor De tu mamá, de tu mamá, de tu mamá Vuelo con los amores Ya te temas el puerto, tu mamá Ya te tuve, estamos con tu limpa Oye, se tornó el tercer hombre, se tomó una guerrera El caballero con un consulado caballero Igualito a la novena Para el Brasil, y en un corto salón La venta se fue con un bar La venta no estaba con un bar Y a los bomberos, para la bandera Para la bandera, para la bandera, para la bandera Para la bandera, para la bandera, para la bandera La pulpa echino, se rompiendo por los amores La verdad pasos en bomba going their way La hyperbole, caballero y camantona El son para las razas, la templo, para la bandera Que pa' pa' kimим, pa' bailar, que pa' mas car Que le no hay que DIY Para la medinación, y en un corto de trufa y en un tukeguen, en un cultivo Me gusta el miedo, me gusta tu r�도 de tu rumba Me gusta el miedo de tu ruta, tu rPodrías de tu rumba Me gusta el miedo, te r�도 de tu rumba que era una mujer en tu mano ahora me vieron los papeles que ese mujer en mi boca se triva y que me pides conmigo porque el amor que me pides conmigo de los papeles que la gente era una mujer en tu mano y que era una mujer incivil ahora me vieron los papeles voy a volver a jugar y que esa mujer en el agua y que ese hombre en lo que iba Estaba loco por esta canción en La Habana Madre mía, te diré la cara, ¿eh? Como le da la gana, ¿eh? Cha, 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 cha Quiero la calma y la juana Porque estamos en La Habana Como para el cha, 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 ¿eh? Cha, 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 cha